Como levantador de piedras o arrijas o chayle, su récord de 320 kilogramos es titular del récord de 1.000 levantamientos de una piedra de 100 kilogramos, en 1999 de manera continua en 5 horas y 4 minutos. Cita requerida. Con anterioridad, en 1990, había batido el récord en peso al levantar una piedra de 320 kilogramos. Cita requerida. Era capaz de levantar 3 veces, con una sola mano, una piedra de 250 kilogramos y de levantar 4 veces, también con una sola mano, una piedra de 200 kilogramos. Cita requerida. Aunque su récord de levantamiento de piedra con una mano está fijado en 267 kilogramos, podía levantar 320 kilogramos de piedra utilizando ambas. Como reconocimiento a su carrera profesional, fue galardonado con la medalla de oro al mérito deportivo de Navarra. Su hijo, Inaxio Perurena, es también levantador de piedras y ha recibido el apoyo de su padre.